Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer mi sentir? Es que yo estoy muriendo por vos, sin ti no puedo más ir Quiero ser el barco de la red por tus ojos, naufragar por siempre en esos mares de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más, tengo tanto todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será tu sueño de tiempo Todo duele que esto ya no pueda funcionar, contigo el lucho podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer mi sentir? Es que yo estoy muriendo por vos, sin ti no puedo más ir Aprovechas muy chico el lugar que mi corazón, porque con el tiempo se lo ha robado tu amor Es por eso que hoy te pides la oportunidad, eras tú la única que vivías, me puedes salvar Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será tu sueño de tiempo No me duele que esto ya no pueda funcionar, contigo el lucho podría conquistar Y si te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer mi sentir? Es que yo estoy muriendo por vos, sin ti no puedo más ir Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será tu sueño de tiempo Y si algún día yo soy parte de tus sueños, que eres tú la única que me digas que es tu sueño de tiempo No te vas, no habrá nadie aquí, ¿para qué puedo hacer mi sentir? Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir Si te paso a nadie aquí, para que puedas ser mi sentir Es que yo estoy muriendo por amor, sin ti no puedo más vivir No puedo más vivir, no puedo más vivir